Buenas tardes, mi nombre es José Ángel Arriaga Niño, mi matrícula es AL066764. Soy alumno de la carrera de licenciatura en Derecho de la Universidad CNCI Virtual. El día de hoy toca el turno a la materia de Dirección y Liderazgo en su proyecto integrador, impartida por el maestro José Cruz Álvarez, el cual inicia con la pregunta define qué es un grupo y los tipos de grupos genéricos. Bueno, un grupo es un conjunto de individuos, animales o cosas que se encuentran relacionados por medio de algún contexto determinado. Los tipos de grupos genéricos los podemos dividir en formales e informales. En este caso los formales se definen por la estructura de una organización con asignaciones determinadas de trabajo o colaboran en acciones. En este caso podemos hablar de cuatro médicos universitarios, ¿verdad? De diferentes campos, de diferentes universidades. Informales, pues son alianzas que no tienen una estructura formal ni están definidas por una organización. Se dan como consecuencia de una simple asociación. Ejemplo, tres personas haciendo fila para pagar en un centro comercial, ¿verdad? Explica y se menciona tres razones por las cuales las personas forman grupos. Bueno, las personas pueden hacer grupos por diferentes razones. Ahorita ya en lo anterior di dos ejemplos. Pero las personas forman grupos porque reduce la posibilidad de fracaso gracias al riesgo colectivo. ¿Cuántas veces en un grupo nos dicen vamos a unirnos para reclamar tal cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que en un grupo hay menos riesgo. Es más difícil que haya una sanción a un grupo que solamente a una persona, ¿verdad? Es más vulnerable. Se construye y se proporciona un canal de información. Eso también, ¿verdad? Hay una información común en el grupo, ¿verdad? Unen sus recursos más valiosos y lo gestionan. El hecho de pertenecer a un grupo hace que la gente dé su máximo, ¿verdad? Porque lo hace de común acuerdo. Hay más seguridad en un grupo que de manera individual. Explica las etapas de desarrollo de grupos. Bueno, la primera etapa sería la de formación, ¿verdad? En esta etapa es importante porque aquí hay incertidumbre respecto al propósito. ¿Para qué y qué características deben tener las personas adecuadas para desarrollar las actividades del grupo? Los miembros analizan el entorno para determinar qué tipo de personas pueden cumplir las características que se necesitan para desarrollar la actividad que se va a realizar en el grupo, ¿verdad? Esta etapa termina cuando los miembros comienzan a pensar en ellos mismos como parte del grupo. La segunda etapa es la de tormenta. Es cuando el grupo tiene cierta asistencia a las restricciones que éste impone a las individualidades. Hay conflicto de elegir un líder. Cuando esta etapa se completa es porque existe una jerarquía relativamente clara de liderazgo dentro del grupo. Tercera etapa, normatividad. Se refiere a relaciones muy estrechas y un nivel alto de cohesión, además de que el grupo presenta un fuerte sentido de identidad. La normatividad se completa cuando se solidifica la estructura del grupo y éste ha asimilado un conjunto común de expectativas respecto a lo que define el comportamiento correcto de los miembros. La cuarta etapa es la de desempeño. En esta etapa la estructura del grupo es plenamente funcional y acepta la energía. Ha pasado de llegar a conocerse y comprenderse entre sí a desempeñar el trabajo en que se presenta. Quinta etapa, dispersión. Es cuando termina la actividad o tareas pendientes. Aquí las respuestas de los integrantes del grupo varían. Algunos reaccionan eufóricos, de gusto, por los logros del grupo. Otros pueden sentirse incómodos por la desaparición del grupo y de las relaciones que se consiguieron. Mencionen las 5C para formar un equipo eficiente. Estas son complementariedad, comunicación, compromiso, coordinación y confianza. En la complementariedad, cada miembro domina una parte determinada del proyecto. Todos estos conocimientos son necesarios para alcanzar la meta. En la comunicación, el entendimiento y los mensajes abiertos entre todos son esenciales para coordinar las distintas situaciones individuales. Compromiso. Cada miembro se compromete a aportar lo mejor de sí mismo, a poner todo su empeño en sacar la meta adelante. Coordinación. El grupo de profesionales con un líder a la cabeza debe actuar de forma organizada y sincronizada con vista a la meta. Confianza. Cada persona confía en el buen hacer del resto de sus compañeros. Esa confianza la lleva a anteponer el éxito del equipo al propio lucimiento personal. Es importante fomentar un equipo eficiente y por qué. Un equipo eficiente es importante ya que los talentos y recursos se emplean al máximo para de esta manera tener la capacidad de realizar o cumplir objetivos sin importar la forma y las circunstancias, con un mayor rendimiento y menos utilización de recursos. Por mi parte es todo. Les deseo que pasen una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Que pasen muy buenas tardes y gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!